Damos la bienvenida a Daniel Prieto, candidato a segundo diputado plurinacional por Comunidad Ciudadana. ¿Cómo está Daniel? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Estamos disponibles para dialogar de temas de coyuntura, temas de propuestas y también para presentarnos a la sociedad. El principal adversario sería el MAS, en este caso. El MAS, yo se lo garantizo como un ex activista que viene del 2015 de septiembre luchando contra el abuso del poder, luchando contra el despilfarro, luchando contra la corrupción. Nosotros estamos en esta lucha contra el MAS, venimos así y tenemos una propuesta concreta para Bolivia. Tenemos nuestro plan de soluciones que va a solucionar los problemas de cada una y cada uno de los bolivianos, haciendo un consenso entre todos los departamentos, entre todas las regiones de nuestro departamento de Santa Cruz. Y repito, nuestro adversario es el movimiento socialismo. Nosotros estamos en esto para ganarle al MAS el 18 de octubre. Más allá de quien tenga las mayores posibilidades de ganar, ya sea Comunidad Ciudadana o la alianza junto con Yanine Áñez, ¿Comunidad Ciudadana estaría dispuesto a hacer una alianza con Yanine Áñez para frenar al MAS en caso de que se diera ese escenario? Comunidad Ciudadana está abierta a diálogos con cualquier persona, con cualquier agrupación de este bloque democrático, pero a mí me parece que el gobierno de Juntos es más de lo mismo. Es parte del mismo fraude que me hicieron durante 14 años. Es lo mismo. Poder, nepotismo, corrupción. Nosotros, como una agrupación que está en este proceso de elecciones para cambiar Bolivia, me parece que no sería lo correcto sumarnos, aliarnos con el gobierno de Yanine Áñez, que es lo mismo que el MAS. Son los mismos. Gobernaron durante 14 años y lo siguen haciendo. El ministro Iván Arias ha lanzado la siguiente frase, o nos unimos o nos hundimos. ¿Usted ve posible que en base a esa invitación indirecta podría darse este escenario de estar junto a Yanine Áñez para poder trabajar un proyecto conjunto, teniendo en cuenta que son los dos partidos con mayor intención de voto de la oposición? Las bolivianas y bolivianos se han dado cuenta de lo que es el gobierno Yanine Áñez. Se han dado cuenta de lo que es el gobierno de Evo Morales. Y eso lo estamos sintiendo nosotros todos los días en las calles, cuando estamos haciendo de manera simultánea en todos los rincones del departamento de Santa Cruz, en todos los rincones de Bolivia, sentimos la aceptación, sentimos que la gente está con comunidad ciudadana y es eso la unidad de las bolivianas y bolivianos, la unidad de todos nosotros los ciudadanos que estamos en esto, llamado comunidad ciudadana. ¿Qué cree usted que podría diferenciar a Carlos Mesa de comunidad ciudadana para que finalmente la gente, los indecisos, voten por él? Comunidad ciudadana es el consenso de las bolivianas y bolivianos. Estamos cansados que nos dividan, estamos cansados de que digan acá están los de tal región y acá están los de esta otra región. Comunidad ciudadana, con Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, significa la reconciliación de las bolivianas y bolivianos. significa comenzar a trabajar en Bolivia, comenzar a encarar este siglo, comenzar a encarar esta década apuntando hacia volver a Bolivia lo que todos queremos. La Bolivia mejor con desarrollo, con trabajo, con salud, que todos queremos. Y es eso lo que es comunidad ciudadana, a diferencia de otros frentes. ¿Usted cree que Santa Cruz va a ser una plaza electoral determinante en el resultado de las elecciones? Santa Cruz es importantísimo. Nosotros, como les comentaba hace un momento, empezamos las plataformas acá en Santa Cruz en septiembre del 2015 y logramos hacer una onda a nivel nacional. Santa Cruz es el nuevo núcleo de participación política, es el nuevo núcleo del rol de participación política de los jóvenes en el fortalecimiento democrático. Somos un montón de jóvenes que estamos de candidatos, somos un montón de gente que venimos luchando mucho tiempo por los ciudadanos y Santa Cruz es el núcleo de eso. Por eso, Santa Cruz va a ser muy importante y nosotros estamos trabajando con mucha responsabilidad, con mucho compromiso con nuestro pueblo. Tenemos candidatos a vicepresidente, tenemos candidatos a senadores y diputados que tenemos un compromiso gigantesco con el desarrollo de nuestra tierra. Amamos Santa Cruz y vamos a trabajar incansablemente por eso. ¿Cree usted que finalmente el voto útil va a definir el resultado de las elecciones? Sería bueno que la gente entienda lo que significa voto útil. Voto útil significa que la gente observa los alcances, observa las seriedades, observa los planes de gobierno de un candidato, evidentemente, del bloque democrático. No vamos a decir que se generaría un voto útil contra el MAS, es un voto útil del lado democrático. El ciudadano observa los planes, observa todo y dice es este el candidato más serio, este es el candidato con más coherencia, este es el candidato que va a ser Bolivia, que va a ser desarrollar como país y opta por ese candidato. Opta por el candidato que tiene más fuerzas, fuerzas reales para acabar y cortar de raíz el fraude que nos hizo el MAS. Perfecto, muchísimas gracias a Daniel Prieto, candidato a segundo diputado plurinacional por Comunidad Ciudadana, por esta entrevista muy amable. Muchísimas gracias a usted, recordarle a la ciudadanía que se haga parte, que lea los planes de gobierno, que nos observe, que conozca quiénes somos los candidatos a senadores y diputados, que conozca quiénes vamos a ser los que los vamos a representar y que tengan la certeza que los candidatos de Comunidad Ciudadana, desde el presidente hasta los diputados, tenemos una convicción y un compromiso con el desarrollo de Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días.